Lo voy a poner de... Bueno, bueno Estoy en... Estoy en directo, pero no sé dónde A Twitch ¿Te imaginas? No, debe ser YouTube Fuck Déjame revisar Bueno, va a ser rápido, así que Puede que me quede ¿De cuántos rondos? Porque 13 no creo que hay cáncer A ver, en directo Ah, estoy en directo en... En Waz Ok ¿Cuántos rondos? Porque 13 no sé si voy a aguantar Pues intentemos saber Pues si fueras Cubano, te tomas un café cubano Y con eso, porque escuché que con eso Pueden alcanzar los Estados Unidos Ok Si no alcanzamos a terminar, repetimos mañana, ya está Ya, ok Mira el directo Mira el directo Mira el directo, mira el directo Ah, no, yo quería ver en vivo Pues no piquees, finra ya Joder, piqueo Ah, el TF4 El TF4 Al alguno de ustedes Para que me pueda meter Ya, bro, ya paila, ya paila Piquea, piquea, piquea Oh Bro What? XD Lo hice Bro, pero así no vamos a alcanzar Así ya no vamos a alcanzar Uy, perdón Uy, que mal, ya no vamos a alcanzar No, no Ay, ay, ay Ay, ay, ay Y ya, qué mal No, 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 bro No tiene gracias No tiene gracias Bueno, sin gas Sin gas, sin gas Se tiene que ir y se va y listo Sí, bro Parque antes de pasar eso Podemos hacer una práctica hoy No, 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 bro Dale, dale. De una, de una, de una. Igax, Igax, te te he espectado. Uy, fuck. Cuello, guau. Ay, que tenso. Bueno, pero Santi, o sea, no soy racista, solo soy, solo hago bromas racistas. No te cargué por completo. Tengo ganas de ca... Relatable. Igax. Ah, sí? Bro, Igax. Bro, no vas a jugar, lo siento. Se viene, empezó una fractura. Se viene, eh. ¿Simi? Bro, bro, bro. A ti, a ti, salgámonos, salgámonos del Discord los dos y que ellos estén narrando, hagan lo que quieran. A la primera partida. Este momento tiene que estar en los libros de historia, quiero decir. Sí, sí, sí. Esto entrará en los libros de historia, eh. Sí, sí, sí. Me voy a ver, me voy a ver en todos. Aquí conocimos a Dark. Ojito. Ojito. Syfer contra Santi. Digo, eh... Cayo contra Pinto. Pinto por Santi, eh. Pinto por Santi, eh. Antes, una pregunta, una pregunta. ¿Hay bots de música? Para poner una música. Bueno. Hay Cardo bien rápido sin Bruno. No, sí o no. No, sí, no. Hay cámara custom. No me puedo mover. Para nada, pues. No, aquí no hay bots de música, creo. Muy buenas a todos, chavales. Estamos en la primera partida de este torneo increíble. En el que va a batallar Santix contra Pinto. Los dos. Jugadores de Wattashot. Esto va a ser increíble. Los peores. No, bueno, el peor y el mejor. A ver, yo creo que gana Santix, eh. Puede ser, puede ser. Si pierdo, pierdo cuando va. ¿A poco ustedes tienen...? Ah, es humilde. XB. Valor humilde. Y ya lo detectó. Pinto se va corriendo. Mientras tanto, Santix mirando a la nada. No analizó que se pudo haber ido pinto a B-Sight. Y ahora no se va a dar cuenta porque no le llega el sonido. Soy el caster, loco, soy el caster. Se dio cuenta y viene para acá. Ah, cierto que no están en el... Ah, cierto. ¿Por eso? ¿No están? Sí, sí, sí. Se puede castear. Ahí viene por... Spawn, a ver si se lo encuentra. ¿Dónde está? Está en tubo. Ojo. Ojito. Uy, sabe. Se la sabe. Le dará cabeza. Uy, 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 uy. Nice. Le dio cabeza. Le dio cabeza. En el cuerpo y cabeza. Si falla, podría ser que le dio entre las piernas. XD. No, ahí sería... Ahí sería Headshot también. Te viene. Bueno, mientras, Antix con... Con bulto. Sí, compro bulldog. Y pinto haciendo eco. Va a sal... A ver. Con chale. Tengo el... Cosa este en... ¿Cómo? ¿Cómo vas a salvar? No. Ojito. Otra vez... Eh... Santix llega tarde. Estaba ocupado. Trabajando en otro lado. Estaba en el baño. Trabajando para no explotar el baño. Pinto haciendo ruido. Pinto haciendo ruido. Por alguna razón. Y Santi se lo come. Pinto con Classic y va a ganar la ronda, eh. Ojo. Ojo. ¿Se viene? ¿Será que le da cabeza? ¿A poco no vio eso? Falló el tiro de la cámara. ¡Bru! 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 ¿Ven eso? Sí. Si está en al, sí. Ojito. Fulbite Pinto hizo Fulbite Y Xanthix con Bulldog Bueno, para que lo cambies Si te sirve perfectamente Bro Y se lo lleva Robado Pues sí, eso es lo que yo hago Cuando tengo espectre La mantengo hasta que muero o encuentro una mejor arma Lo mata y lo roba, eh Classic Para él sí Otra vez, sitios separados A no ser Ojito, pinto Tremendo cable, tremenda cámara Va con Sheriff A ver si da cabeza Con solo dar una a la cabeza Listo Aquí el ulti de... Uy, puede que lo agarre Puede que lo agarre con este timing Ay, no Se escondió Eso Lo escucha No sé si lo escuchó Ahora tiene que tirarse Uy Escuchó el salto ¿Qué hace pinto ¿Qué hace pinto? Dando a punta ¿No lo escuchó corriendo? ¿O no? Y no lo vio Uy, 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 uy No lo hagan enojar No lo hagan enojar No lo hagan enojar Sí, estamos en directo Primera ronda de pinto El tiro Y le hace tiba Que buena, se enojó Se enojó el negro ahora va a haber lo que pasa cuando enojas a la comunidad barbaquio uy 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 está serio esto disrespecta en toda la cara ahora santi bueno pinto ya no va a tener carro para el final del día el dúo dinámico se separa y eso le pegó muy cerca de casa a pinto digo a santi así que ojito no logrará pinto fuerza bruta contra intelecto uy 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 el timing uy ay ay uy 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 estuvo duro se da cuenta y se va con humito uy 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 le dio le dio lucky logra tirar el humo justo uy me lagué uy 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 camarita Que pena Santi se la lleva otra vez Ignora totalmente la cámara del beta Y la hace Y le grafitea Le pinta el cadáver Eso duele Eso duele, mano Se tenía que aguantar Él lo hizo primero Pues sí ¿Será que a mitad de partida Nos juntamos todos BC para hacer Trash tal cual Tipo los Tipo que los dos estén en BC por un momento En la mitad de partida Si, si Es que queda igualada la partida Tipo 6-6 No creo, ¿verdad? No sé si jugarán otro mapa Yo creo que eso lo juego ¿Qué dijo? No sé, no entendí ¿Qué les dijimos info falsa? ¿No? No entendí qué dijo Bruno Yo tampoco Que les demos falsa info Nah, qué sucio No, no, no No, no, no Ya con esto tienen suficiente Puede que Escuchó la cámara Sí, puede ser ¿No? Y el cable lo va a escuchar también Escuchó el cable Sí, sí, se giró Lo escuchó Ojo Se comerá el cable Dudo mucho que se coma el cable Ah, bueno, ya se escuchó todo eso Va a tirarle ulti seguro Ojito, no se lo espera arriba Uy, uy, uy Primer golpe ¿Tiene flashes el loco? Ah Y otra vez Elaine Prueba que puede más Que la info Bueno, más info tenía Santi Que Pinto, sinceramente Porque se la dio toda Pero Es mejor Uy, pero Esto Esto ya es necrofilia, eh Eso ya Eso ya fue necrofil Dios Detención Una gran tensión sexual En esta partida 6-1 6-1 6-9 Estaría bien A ver si lo logra Pinto Se viene Brasil, eh Si Si Santi gana esta 7-1 Brasil Y se regala Pinto Se va a comer el flash Ahí está Uy ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Le pusea? ¿Le pusea? ¿No se le espera? Se viene Brasil Pelea de inválidos Y se activa el Brasil Me confundí de cuerda AF Pues que mal Ese tipo de errores No van a ser perdonados Mi barrio Dice Santi Como buen negro Está dominando, eh Me pregunto Si Pinto Podrá remontarle En defensa Como su personaje Más defensivo Porque esa es la ventaja De Pinto Ahora mismo Santi No escucha Que Pinto Entra Bueno, ahora sí Uy Perdió la oportunidad Tiene Bulldog Igual No lo mataba Don Hell Tiene que darle Dos headshots Y eso está duro Como la Phantom Ajá Banda ya está Masturreando El Spike Pinto Está haciendo Edging A nosotros Y al Spike Oh Piensa que está En sight Ah Close Pinto no logra Dar cabeza Otra vez Alaga a su ídolo Santi Lo hace en honor De él Se identifica Muy bien Ojito Pinto ¿Qué hace? Mirando A la nada Reflexionando Increíble Increíbles Declaraciones De Santix Curado Ojito Tiene que ganar Pinto Está todo en línea De hecho Es que Pinto El que pierda Tiene que colocarse Una foto De mona china Que nosotros Elijamos Así que El que pierda Va a ser Homosexual Ojo ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Homosexual? Bueno Para ellos Para ellos Ah bueno ¿Qué hace Pinto Tomándose una foto Y así Y Santix Súper camuflado Se invirtieron Dos roles Deja de Dar info Loco ¿Qué hace? Planta Pinto Bueno Está bien Lo que está Haciendo No le está Dando nada De info A Kayo Y si lo atrapa Rotando Es muy buena Se mueve Pinto Ojo Van al mismo Saito ¿Cómo lo mueve Ese muchachote? ¿Tiene El cuchillo? Por favor Saca arma Por favor No lo sabe Uy Lo logró Nice Y roba arma Roba arma Con skin No es como Que no tiene Economía Olviden Lo que Dije No No Sabes Que por Un mes Se la ponen Por un mes No Es mucho Dos semanas Hasta que salga La gta 6 Ese humo Que no sirve De nada Santix Tirando cuchillo A la nada También Falsa info Los dos En polos Totalmente Diferentes Santix En la área Marrón Y Tinto En la área Verde Esto dice Mucho De la sociedad Actual Me acuerdo Cuando decías Esa frase Hace Tipo Cada 3 segundos XD Y tampoco Hemos tenido Mucho comentario De Dark Nada Dark Está comiendo Palomitas Ahora mismo Uy Popea Ulti Y Pinto Se regala Dando info Por alguna razón Pinto Está haciendo Mucho ruido Honestamente Yo Si estuviera aquí Yo Última ronda Se puede 9-3 Se viene 9-3 Si Pinto Lo logra Ahora Pinto Pasa Defensa Y Puede que Lo logre Porque le va a dar Mucha info Las habilidades De Cypher Pero también le falta El name Pues si No puedes actuar En la info Si no tienes El name Es lo que le falta Más que todo A Pinto Pinto Falla mucho Los disparos Eso es lo malo O sea Hazte cuenta Bruno Pero peor Aunque Pinto Tiene conocimiento Por los eSports Y porque Ando pendiente De todo El más El más que todo Tiene El name Para respaldar Pinto Escucha la puerta Tiene toda la info Del mundo Ojito Uy Puede que Santi Se monte En la cuerda Uy Que buena Que buena Vamos a visitarlos Que onda Cómo se sienten Se quieren decir algo Entre ustedes Yo soy bien No voy a decir nada Yo tampoco voy a decir nada No se quieren insultar Mentar Nada No Te vienen cositas Te vienen cositas ¿Eh? Lo respeto Lo respeto Lo respeto Que bueno Esos pivacs No 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 dicen lo mismo ¿Qué le empezó? ¿Qué le empezó? Le empezó Activa el timer Activa timer Bueno Les deseamos suerte Y recuerden que el que pierde Se vuelve gay No, no, no Santi fue que hijo eso No, no Era la foto Era la foto Era la foto Era la foto Pero gay para ustedes Por la foto Sí Sí, sí, sí Eso sí Bueno ¿Ustedes son gays? Los dos Por la foto No, porque para nosotras Es normal Sí Bueno Kingax es gay Ya de por sí Eso es mentira Eso fue chascarrillo Eso fue broma No, para eso no es cierto Entiendes la estrategia Nos están haciendo reír Para desconcentrarnos Bueno Nos devolvemos No se preocupen Buena suerte Buena suerte Uy, no me voy Ay, ay, ay Let's go Bueno, ahora tienen Todo el tiempo del mundo Para prepararse Sí Mira, el setup de Pinto, loco Tiene cables Y cámaras Y todo Locura Eso es el gobierno chino Pues ¿Qué le hace al chambre? ¿Qué es eso? Uy, uy, uy Sin palabras Pero lo dice todo Pinto se da cuenta No detecta nada El cosito Pero Pinto ya lo sabe Y tiene cables Defendiendo Así que relajado Uy, cablecito Yo creo que Yo creo que Pinto Escuchó el cable ¿Tú crees? No, no creo ¿Y los pasos Lo escucharán? No, porque está en la cámara Pero se va a dar cuenta Del cable ¿Es ese cable? Uy ¿Se da cuenta? Eh Ojito Lo logrará Santi trae ghost Ah, se quedó un golpe Santi subió cabeza Y eso fue lo que importa Si Pinto hubiera tenido Una ghost Seguro ganaba Qué pena Ahora le toca hacer eco Oh, va a forzar Forzó Uy Cero Cero info Va Full gameplay Ojito Vamos a ver Si le funciona No creo No creo Yo tampoco Aunque bueno Santi se está yendo a Con la cámara Puede detectarlo Así que no le va a hacer Tanta falta A los cables Uy Se dio cuenta Escuchó la rube Ahí va Santi Centrando Pinto con la cámara Ahí está Santex no sabe Si entró o no Ahora sí sabe Porque hizo ruido Se me lagueó No sé qué pasó Uy Y Pinto se pregunta ¿Dónde está? ¿Piquea? Está blindeado Está flasheadísimo Lo busca Se viene el 1v1 Y lo logra Salió bien la inversión Buena Buena Qué buena Pinto confiando en su aim Por una vez Y le salió bien En la defensa de Santi Esa fue la excepción Así que probablemente no se le esperaba La jugó proactivo Pinto Eso no lo hace casi nunca Eso bien Él es más fácil Y Santix Y Santix tanteándolo De que se está dando cuenta Santix Ojito Si Pinto sigue por ahí Se lo encuentra Y Santix anda en eco Así que Pinto puede que gane esta Puede Puede ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? La acuchillada Sería increíble Si juega bien sus cartas Uy, 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 uy Pinto campeando Pero tiene utilidad Completa en todo el otro sitio Santix no agarra la orbe Ah, pues sí Pero Pinto no se da cuenta Y tiene acoso Ella se dio cuenta Ya le escuchó Ya lo oí Le quitan la cámara Y sale corriendo Ojito Santix teniendo Ataques de gizofrenia En su defensa Uy, 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 uy Ah, bueno, pero tiene cable Tiene cable Ojito Tiene cable ¿Cómo la juega Santix? Uy El white pick El white pick Y Pinto no le da La 13-14 Uy Demasiado cerca, eh Dos de vida Dos de vida, loco Demasiado cerca, lol Pobre, pobre Ahorita Pinto le dio La humildad De su vida Pero se viene Como saipa La remontada, digo Ah Hay que ser Pinto ya en defensa Podiendo utilizar Todo su intelecto Su 100% Multiplicado por 0 Y Santix Haciendo Todo el ruido En B Pero Pinto lo sabe Se lo espera Y Popea Ulti Ojo Ojito Le gana en aim Cero utilidad ¿Cómo fue eso? Oh Lol Eso Llegó, eh Llegó al ego Uy Uy La humildad De su vida Loco Te viene Ni yo le podría dar eso Santix Se les está Pinto está haciendo daño psicológico, eh Este tipo de daño está muy roto Uy Santix se va al sitio sin utilidad Si tuviera la info Si tuviera la info que nosotros Plantaba de inmediato Pinto con 6000 créditos y decide quedarse con la Con la bulldo Esta yo creo que la pierde ¿Tú crees? Porque primero va a llegar Santix al sitio y Se va a tener Estará presionado Pinto Ser utilidad Santix está Esquizofrénico Yendo a plantar Oculpo Pinto por alguna razón se queda en el site con utilidad ¿Qué hace? Ve a Ve a Ah, loco Ahí va, poco a poco Vigilando la espalda Santix esperando Pacientemente Estará haciendo una jugada 4D, Santi Está jugando al ajedrez de 4 dimensiones, eh Piqueando lo más lento posible Ojito Creo que mi abuela se mueve más rápido En la guerra, ¿verdad? Y siguen quietos Nadie busca a nadie Los dos jugando full defensivo Pinto ya se está empezando a ir ¿Se da cuenta? Y ahí está Finalmente se mueven Pinto debería saber dónde está perfectamente Los dos saben dónde están Y llega el flash El piqueo El 1v1 ¿Quién da la cabeza? Santi solo necesita una cabeza Pinto 2 Y ahí está Diferencia de arma Y de aim Los dos jugaron súper pasivo Yo creo que Pinto tenía que irse al otro sitio Y campear en algún lado No sé por qué la jugó en el sitio con utilidad Si esta ronda la gana Santix queda en match point, eh Se viene La ronda Esta ronda es muy importante para Pinto Ha sido desastre el juego para él Pinto, es que imagínate Pinto tiene que ganar Tiene que ganar 7 seguidas Para poder ganar esto Imposible Uf, está complicado Pinto con phantom Santix con vandal Aquí se decide cuál es la mejor arma Bueno, no Porque Uno sabe usarla Y el otro no Casi cae en el cable Santi Uf ¿Caerá en este? No creo, ¿no? Uf Lo salta Uy, uy, uy Uy, 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 uy Se va del side Va a ganarle en su propio juego, eh Va a ganarle en su propio juego de inteligencia Pinto tiene que estar atento Porque si lo agarran en la cámara Lo acuchillan, eh Uy, uy, uy ¡Ah! ¡Ay! No se beneficia del timing ¿Vaitea? ¿Calla todo? Y Santi se la lleva Uy, uy, uy Ahora tiene que ganar Siete seguidas Siete seguidas ¿Podrá? No lo creo, la verdad Yo tampoco Aunque tampoco Estoy opuesto A una sorpresa Lo mismo digo Que gane El peor Los dos al mismo side Ojito Cero utilidad Por parte de Pinto Aquí se decide todo Match point para Santix Y Pinto Ojito Uy, está en la cámara Uy, uy, uy Pierde el timing Pinto A no ser que baje Uy Oh no GG Y Santi se la lleva Uy Uy Ah, GG Uy Por ahí Estuvo duro eso Al final Let's go La ronda pasada Que Santi se saltó el cable ¿En serio? ¿Se saltó el cable? Sí Pasó toda la utilidad Con Pinto Estabas haciendo un montón De ruido Literal Ayer En la cámara Bro Es que la idea Era hacer ruido Es un 1v1 Toca jugar a las balas Hay más Pero si no tienes Sein, man Hubieras agarrado Una gente Mejor Una En la que me dio Headshots Porque me agaché ¿Cierto? Sí Eso fue la primera ronda De la De atacar Sí, sí, sí Porque ya te iba a matar Estabas en una bala Sí Pinto pudo haber agarrado Un mejor agente Honestamente Sí Es que le sacó mucha ventaja En el ataque Cypher es muy malo Dije que el Cypher Era buena idea Para el Fracto Pero eso me acuerdo Que la ultima Me sirve Por eso Loco Es que en el ataque Se te saqué mucha diferencia Y de todas formas Entre Yoru O Cypher Preferí el Cypher Hay agentes mejores Para conseguir información Creo que Yoru Era mi agente Para este partido Bueno, como sea Tu foto, ¿no? Y Yoru Y Gax Tus cosas Mañana te mandamos la foto Mañana Te despiertas Santi Y Pinto tiene nueva foto Bro ¿Se acuerdan? Lo de mini torneo ¿Cuál? El canal ese De mini torneos Sí, 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 sí Vamos a colocar ahí Vamos a colocar ahí Hagamos Hagamos Uno Me despierto Ya que perdimos La oportunidad de premier Hacemos mini torneo Sí, sí, sí Me retiro, chicos Dale Un gusto Chao Bye ¿Buenos días aquí? Supongo ¿Invitamos a Dark Al server o no? No Pues va a estar Hombre mío Eh bueno Nos vemos Dark Yo me voy Adiós Chao Bye Vengan al Waz Locura de partida ¿Qué? Hola Casi 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 te la llevas Pinto Casi Casi se la lleva Pinto Está empezando A jugarla Bien en defensa Pero su problema Fue el ataque Qué pena